Hola, soy John Gómez y hoy nos encontramos en la Plaza de Nariño, ubicada en la capital del departamento de Nariño, San Juan de Pasto. Desde aquí iniciamos nuestro recorrido por la Circunvalar Algaleras, un trayecto que comprende diferentes corregimientos y municipios y además descubriremos por qué nuestro departamento es rico en tradición, historia y cultura. Desde aquí iniciamos este recorrido y los invitamos para que por supuesto se queden con nosotros y nos acompañen. Recuerden, vive Nariño, vive el turismo. Al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto se inicia la Circunvalar que rodea al Volcán Galeras. El recorrido tiene aproximadamente 117 kilómetros. La carretera es parcialmente pavimentada y rodea al volcán en su totalidad, comunicando a las poblaciones de Nariño, La Florida, El Ingenio, Sandoná, Consacá y Yacuanquer. Entre Pasto y Consacá existe un camino de herradura llamado el Camino Real. Este camino está situado a media falda del volcán por el costado norte. Este es el camino principal o camino del Inca que unía al imperio incaico de sur a norte, desde lo que hoy es Santiago de Chile hasta el departamento de Nariño. El corredor circunvalar del Galeras se constituye en un eje dinamizador del espacio, por cuanto en su trayectoria se desarrolla una serie de actividades de tipo comercial, cultural, social y político. A su vez se convierte en elemento de confluencia y movilidad vehicular, por cuanto es paso obligado para comunicar a otros municipios de la zona noroccidental con la capital del departamento. En su trayecto se puede observar el patrimonio paisajístico embellecido por la presencia de cascadas y profundas gargantas que forman las corrientes que nacen en el volcán. También se puede disfrutar de variedad de atractivos gastronómicos, culturales, arquitectónicos y arqueológicos.